¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? He encontrado una cinta. Necesito comida, voy a comer chocolate. Y un fresquito, y ya está. Pero quiero ver si por aquí hay salida en el exterior. Ah, y un grandote, ¿no? A ver, fíjate por ahí. Aquí hay salida en el exterior, pero... Pero y... ¿Por qué estoy escuchando a un grande? Creo que es el de atrás. Entra, entra, entra. Estoy afuera, yo ya estoy afuera. Ven a por mí, ven a por mí, ven a por mí. Ven a por mí, ven a por mí. Ay, carajo. Oye, no puedo entrar. No puedo entrar, es que está justo en la puerta. Qué asco, tío. Y ese bueno... Vete, vete, vete. Espera. No sé qué hacer, ay, yo también. Aprovecha ahora. Justo ahora. Coño, me he buggeado, me he buggeado. Uf. Qué bien. Ya volví. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde la bajada? Y... Vamos a las... Vamos aquí a las cosas, a los... Contenedores, sí, sí. Sí, sí, sí. Y ahí, desde ahí matamos, desde ahí matamos. Cualquier cosa, yo estoy con flecha. Ya no nos han visto, no nos han visto, vámonos. Eh... Bueno... De que no nos han visto, le acabo de quemar. Ya me voy. Oye, ya puedes, la antorcha, me está persiguiendo. Quítate. Ya le acabo de dar de nuevo. Y si le vas dando con flechas. Ah, ya sé, desde aquí lo voy a dar, desde aquí lo voy a dar. Quiero agazar, no quiero agazar flechas. Eso te puedes hacer. Ay, coño. Si se puede evitar la pelea, pues... WEY! Uy, uy, uy. Hay que entrar al mar. No me puedes pegar aquí. Yo, yo me voy a ir. Ay, pero... Puta, qué marica eres. Pero, si se puede evitar la pelea, pues, evita. A mí se me hace que eres marica. Eres un inepto. Ay, sí. Sí, me acuerdo. No me acuerdo, es en el tutorial. No me acuerdo. No me acuerdo, pero, ¿de qué prueba era esto? ¿De la katana o de la espiradera? Creo que era de la linterna. Ah, no, no. Sí, sí, sí. Yo también me acuerdo. Creo que es de la espiradera. O de la katana. No, de la espiradera creo que es. O de la katana. O no. O no está. O habrán cambiado el mapa. Oye, oye, oye. Tenemos algo. Respiradero. Joder. Al fin. Al fin, al fin, al fin, tío. Bueno. Empecemos. Cuidado. Cuidado. Atrás de vos, atrás de vos. ¿Atrás de mi o atrás de vos? Atrás de mi, atrás de vos. Atrás de todos. Le puedo dar. Tengo mi... Mi huevada mamalona. Vamos a casa. ¿Dónde es la casa? Ese ya estaba quemado. Ese ya es al que le hemos pegado. Le podemos dar. Le podemos dar. Uy, me estoy chocando. ¿Qué hubo? ¿Me vas a ayudar? Muere mi hermano. Mis flechas siguen en él. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uy, no veo nada, no veo nada. No veo nada. Oh, somos unos cracks. Estos ponen muy nerviosos. Ciervos de poquería. ¡Cállate! Ya. Guay, 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 guay. ¿Cómo? ¿Cómo así, cómo así, cómo así, cómo así? Uy, oye, ¿dónde estás? ¡Wooow! Me están persiguiendo todos. Ya estoy en el agua. Se la quemó. Ya, vamos. Pucha, oye, estoy rodeadísimo. Todos me están rodeando, me quieren comer. Son los cuervos. Están cazando un ciervo. Necesito... Espíritu. No te enganza. Mira, aquí a mi lado aparecen, ¿no? Me cago en todo. Eres un asco. Ya no pasa nada, no pasa nada. Yo le voy a dar un sin ti, coño. Estoy a un toque. Literal, literal. Un toque sí o sí. Estoy yendo hacia vos, estoy yendo hacia vos. Ya puedes. No me jodas. Ay, pucha, peor esto. Oye. Estoy, 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 estoy. ¿De dónde ha salido? Ya. Ya. Voy a investigar. Uy, 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 uy. Me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir. Me voy. Me voy a morir. Todo esto va a ser tu culpa. Me voy a morir. Muerte, 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 muerte. Muerte, muerte, muerte. Muerte. Ya. Está bien. He sobrevivido. ¿Bajá a dónde? ¿Ves mi nick, no? Sí, y también los veo a ellos Datoyitas me están mirando 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 Continúo con 7 Pero ahora voy a ir en zig zag Zig zag nunca te pillan Ya ¡Hasta luego! ¿Dónde está? Al fin Uy, todo el dinero Dinero, 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 dinero Dinero, dinero, dinero Todos son dineros Comida La tenemos hecha ¿Sabes lo que significa esto, no? Pelea Unas palabras antes de ir a pelear ¿De dónde era la pelea? No confundida Lo malo es que está cuando no tiene mucho ¡Ya! 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 ¡Me he muerto! ¡Ah! ¡Ya! ¡Me he muerto! ¡In términos! Yiii... Esto? ¿Qué es? ¿Nada? Por aquí hay una salida ¡Bien! Estamos en casa Sé atrás ¡Casa dije! Putana... ... Que? Me buggeo, me buggeo! Por? Donde estas? No, a la mierda Donde estas? Muchacho, donde estas? Por? Fijate donde estoy Donde estas? Fijate abajo del suelo No jodas No jodas A ver, a ver, pero eh Osea, pero Pero no es que hayas perdido, es que Simplemente has caido al cráter, nada mas Que? Simplemente has caido al cráter, nada mas No, me he buggeado y he caido por Me he basado al suelo Pero has terminado en el cráter No Y yo te veo abajo del cráter Abajo A ver Epa O los hacemos explotar Tenias que estar aqui A ver Si nos entendemos tu y yo Estaríamos bien Pero Como tu no quieres Como tu quieres Psss Ya que ha pasado Epa Que tu cuatera Por que me viene a pegar Si me viene a pegar Te venga a pegar A la 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 Oye, y de dos toques me ha quitado la armadura chetada Oh, otro más Me están quitando armadura de chetada Puñetes Pero yo os voy a matar Tienen que morir No, es que hay más Ya, está bien ¿Sabes qué? Me vale Me voy a hacer una fogata Y voy a quemar todos sus perros Muy bien, muy bien Están paris reactivadas Aquí deberían estar reactivadas ¿Cómo vas a ver si no tienen comida? Están comidas bien Ya no Aquí tenemos a la bebera Tenemos para comer también De nada, de nada Para hacer toda esta plantación Todo este huertito tan bello A ver, a ver Estoy con la armadura No me quites No me quites Estoy guardando la armadura Para ir a pelear en todos lados Porque me quites Vuelves a la pinche casa Estoy en la casa Pero estoy peleando Sí, hubiera llegado ¿Por qué sigues peleando? Estoy aquí al lado de la casa Estoy aquí con... ¿Qué han hecho? ¿Por qué han hecho? ¿Qué han hecho? Yo han roto el muro Uy, ahora sí me he cargado A ver, ven, ven, carajo A ver, qué jordes ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Déjame en paz, por favor Déjame en paz Déjame ya Sigue rompiendo ¿Qué es? ¿Qué pedazo de hija de tu madre? Mi granja de conejos Por punto está bien De igual forma ya vamos a acabar Ya vamos a acabar, sí Pero yo no quiero que me rompan esto No me rompan Las cosas Ay, Dios mío Un chetado Bueno, nos vamos a escuchar Un chetado No me jodas Me han botado No jodas Oye, han tirado todo Yo no he peleado con nadie en la casa Tú estabas en la casa todo el pinche rato Tú estabas veniendo peleando con todos Y yo estaba viendo peleando Y se mueren Pues ahí Otra cosa es que Otra cosa es que Les traiga Yo no les he traído Me cago Voy a tener la pelota Para armar Oye, han tirado todo A la casa del árbol Voy a defender mi muralla Voy a defender todo Voy a defender todo